Música Hola, muy buenas muchachos y muchachas Bueno, pues en esta ocasión, como comento, vamos a presentar un vídeo que sería especial para verano Donde vamos a hacer lámparas solares Caseras Bueno, pues para hacer estas lámparas solares caseras Partiremos del integrado Que también lo vamos a hacer en el próximo vídeo con transistores Sin tener que comprar ningún integrado Si no que lo vamos a hacer con transistores normales y corrientes Entonces, para comenzar con el proyecto Vamos a partir del circuito integrado 5252F Que son las que suelen usar las lampalitas estas de jardín Solares Un panel solar, que ahora vamos a buscarlo Una batería de 1,2 vortios Una bobina o inductor Y dos leds o un leds Si con timales le pongamos aquí, más consumo va a tener y menos nos va a durar la batería ¿Vale? Bueno, y la bobina, pues de 330, 470, 120, 220 Bueno, creo que lo que tengamos Se recomienda ahí está Pero bueno, que podamos usar la que quedamos Bueno, pues para eso nada Tenemos diferentes modelos Como estos Chiquititos, pero estos son muy chiquitos Esto vamos a ver a otro proyecto Este modelo, tengo este Son también más chiquitos todavía Esto que es un cuadrado Como es que los que tengo ahí Y otro que tengo por aquí Que son más chiquititos todavía Esto y esto es una cabrera Vamos a ver a este tipo Vamos a ver cuatro Porque vamos a ver cuatro de la pancilla De golpe Dos, tres Y cuatro Ahora vamos con las paneles Le tenemos que quitar de un plastiquito que lleva Que si se lo dejamos Luego con el sol se pone negro, oscurecido E impide que el panel trabaje bien ¿Vale? Tenemos cuatro paneles solares Ahora vamos con la batería Bueno, pues en cuanto a batería Este modelo que se recomienda Para este tipo de blaquita ¿Vale? Son baterías chiquitas Que son de 1,2 voltios Recagables Y tienen 1800.000 amperes Y este es de níquel scanion Níquel Y son los que compré Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ocho Bueno, vamos con estas cuatro pilas Que son iguales Que llevan ya el pulmado y el menos Y los terminales conectados Y este es para otro proyecto ¿Qué queremos hacer? Ahí Tenemos cuatro paneles Cuatro pilas El integrado Vamos con las cuatro también Uno, dos Tres y cuatro Y ahora vamos a coger los LEDs Podemos coger LED blanco LED colores Automático RGB automático Lo que queramos Podemos coger Así que vamos Tenemos guillarecita Los cuatro dios de LED Los cuatro integrados Las cuatro bobinas Inductoras Las cuatro paneles solares Las cuatro baterías Y ahora vamos a coger Estos botones Los compré en el chino Y la idea sería Ponerle un alambre Así como este Donde esto se pueda destapar En caso de verida Y que lo podamos enganchar De esta forma En cualquier ventana O en cualquier sitio O que si lo doblamos Para abajo Nos va a servir también Como de De lamparita Para pincharla en el jardín Eso ya lo vamos a ver Esto viene para Pimienta O sal O algo Pero si no lo rompemos aquí Pues viene presintado Hay que romper esa tabadera Pero yo en otro caso No voy a romperla ¿Vale? Entonces Nos centraremos En que Aquí dentro Tenemos que meter Toda la electrónica Dejando espacio Para que Quiepa la batería Y que podamos cerrar Pues así Vamos a ver Como muy la ingeniamos Vamos a empezar Por ponerle Los cabecitos ¿Verdad? Aquí A cada uno de los paneles Donde sería El más y el menos Esto lo vamos a hacer Sin placa ¿Vale? Porque Ya con placa Se nos aumentaría mucho Entonces Vamos a ponerle los cabecitos Este azul Para el negativo Y el rojo Para el positivo Vamos a hacer Cuatro piezas Cuatro pedazos Más bien Iguales Para los cuatro paneles Ahí Ahí Entonces te metiéramoslo aquí Para un panel Para otro Para otro Y otro Y se vamos a salvar A cada uno de los paneles Y el de otro El cabecito ya no es suficiente Perfecto Te han puesto eso Las cabecitas Uno, dos, tres y cuatro Vamos a hacerle cada uno Un agujito aquí del centro Más o menos Para que el panel Se quede centrado Y vamos a pegar Una silicona Que sea especial Para esto Silicona acrílica Masilla Y Que sirve para tapar juntas Y cristales Y demás Y pegar material de construcción Entonces Si juntamos silicona De esta caliente O Termo caliente O termo fusible Eso se va a retirar En el som Entonces se va a caer Todo suelo A pedazo Vamos a hacerle aquí Una bolita Más o menos Aquí en el centro Vamos a hacerle los cables Si es suficiente Cada uno De las zapadas Esta Ahí Dos Tres Y este cuatro Ahí Perfecto Ahora Vamos a meter Vamos a cortarle El trocito este Que se ha pulgado Un poco Hacia arriba Ahí Lo que parece Va a quedar Un poco Delivelado Y aquí Listo Bueno Por ahora Vamos a meter El cablecito Y vamos a pegar El panel Con silicona Vale 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 Vamos a ir a operación Con todos los tapones Ya Sin pegadito Ahí Muy curioso Tenemos Todos los paneles pegados aquí Con silicona Todos pegaditos Esta tía fuerte Como su comento Si lo hacemos con la pistola Con la silicona Esta parita excelente Cuando de verso Se va a agarrir Y se va a caer al suelo Eso va a ser todo Un montón de escombros ¿Por qué? Porque si ahorita la silicona Y por si ahorita la pistola Al sol Cuando tengamos 38 grados O 40 grados Aquí en España Se ha ido todo Entonces Vamos con ahí ahora El integrado Que mirándolo así De frente Por las caras Que tiene un poquito Así en la rampa Cuando tiene la numeración Pues una Esta es la cuatro La dos Y la tres Nos tenemos que ir Guiando por el plano Para saber Donde va cada cosa Entonces le vamos a poner A cada integrado La bobina Que va De la dos A la cuatro Sería dos Y cuatro La bobina Pues esto lo vamos a hacer Sin placa Como os he dicho ¿Vale? Entonces de la dos A la cuatro Dos a la cuatro La bobina Le tenemos todo Puesto la bobina De la dos a la cuatro Como ponen aquí En el plano Uno Dos Tres Cuatro La bobina puesta Ahí Perfectamente Ahora La pila Va de la dos A la tres Y el panel solar También va Del uno Al tres Pues venga Vamos a poner Los paneles solares Del uno Al tres Está como está aquí Del uno Hasta el tres Bueno mira A cada uno De los paneles Lo hemos conectado El uno Y el tres El más Al uno Y el menos Al tres Y vamos ahora A poner Los leds Como os he dicho antes Donde El diodo Los tenemos aquí Que iría Desde la cuatro Hasta la tres Vamos a ponerlo aquí También Yo ahora Ya por último Voy a poner la batería Si la batería La ponemos antes Ya va a empezar A fusionar el circuito Y nos puede dar Algún fallo O algo Entonces esto aquí Simplemente Le cortamos un poquito A la funda Ahí Para descubrirla Este es el más Y este es el menos Ahí Lo vemos Que está entero Si queremos Una funda Para que sepamos Que es el más Este y este es el menos Bueno ya se Vamos a poner A cada uno Su pila Bueno pues Antes de montarlo Y pegarlo Con pulgas Que funcionan todas Con el paca Bocabajo Si la rodeamos Tiene que apagar Y si lo podemos Pues después se siente Vamos a pegarlo ya Con silicona Cada uno en el centro Para evitar Que al girar El tapón Rosy Se vaya A escapar O que no impida Que entre Ok 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 Ahí 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 Y ahora Y ahora Ya Que último Ahí está bueno, esto es silicona, como os digo es lo que yo recomiendo, ya cada uno que ponga lo que quiera pero si queremos que dure esto y que aguante el encendido y demás pues a usar este tipo de silicona porque si no, si le juntamos esa temo posible cuando le dé eso se calienta y se va a caer todo el pedazo bueno, pues esto ya vamos a dejar un ratico alzado, que se cuaje, así, en esta posición para secuaje la vasilla esta vamos a tapar también la punta de la pistola con silicona, con cinta y vamos a seguir, vamos a ponerlo así ahí y vamonos a que estallé, a otro estallé y vamos a poner todo un alambecito tal como tiene esa ahí y vamos a buscar la última y la vamos a poner también este linda un montón ese ya se ha apagado aquí tenemos esta y aquí tenemos otra ahí, tenemos otra que también alumbra bastante vale fíjate que caño he hecho esto de noche ya he hecho ya es tarde, he venido de noche a tarde y ya se han apagado dos esto ya se nos ha apagado esto aquí se nos ha apagado pero se nos quedan dos encendidas esa y esa se nos quedan dos encendidas la otra ya las podremos la otra sí es todo un éxito la lámpara está suave dedito barrigo la otra ya y y y Gracias por ver el video.